Bueno, puedo caminar sola. Bueno, haga silencio delante del director, señor. Espero que en lo que me dijo Heredia haya habido un malentendido. Ningún malentendido, señor. Bueno, muy bien. Ahora quiero escuchar su versión, Espirito. Sí, ya tiene una versión oficial. No. No me diga que es cierto, que es verdad, que usted agredió físicamente a un preceptor. Sí. Ah, pero también le contó que él la molesta todo el tiempo a la alumna de Linares, que le hace la vida imposible. No me cambie el eje de la discusión. Contésteme. Usted lo agredió físicamente a Heredia. ¿Sí o no? Señor, no. ¿Qué pasa? Secuestraron al profesor Mansilla. ¿Qué? No puede ser. Vamos, vamos. No, 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 que vamos. Usted se queda acá. Pero es el... Que yo no me entere que usted se movió de mi despacho sin mi autorización, ¿está claro? Se queda acá. Vamos. Pará. Pará. ¿A dónde querés que... Pará, yo voy a hacer todo lo que vos me digas, pero ¿me podés explicar qué es esto? Ahora vas a hacer todo lo que yo te pida, ahora, después que nos dejaste. ¿Quién? ¿De qué estás hablando? Nos llegaste a la cabeza y después te abriste. Pero no sé de qué me están hablando. Me desatan y hablamos tranquilos. No te desato las pelotas, ¿entendés? No te desato nada. ¿Me podés explicar qué es esto? No sé... Ah, no sabe nada. Está confundido. No dejaste, te acordás que no... No. ¿Cuándo? ¿Qué están haciendo? Rosario, vos lo conocés. Pero por favor, pero desátenlo, ¿qué están haciendo? No es lo que habíamos hablado. Rosario, hicimos lo que nos dijiste. Yo no les dije que lo ataran, les dije que hablaran con él. Nada más de los chicos que iban a estar en el proyecto de la escuela. Y que vos dejaste para quedarte con todos estos conchitos garcas. Venimos a preguntarte por qué nos dejaste y manda. Siempre preguntan así. ¿Me podés desatar? Estoy atado. Las cosas se complicaban y bueno, tuvimos que atarlo. Él no quería venir. Tuvimos que atarlo. Pero no tuve tiempo de querer o no querer venir. Pará, pará, pará. No, deja. Pará. No, f***. 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 Hola, Loki. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien. Bien, por suerte, los tipos que me agarraron no me hicieron nada. No se puede creer lo que pasó en este momento. Te ibas a ir sin avisarme, nena. Sí, sí, porque no quería que me pararas. Bueno, ¿y por qué te ibas a ir? Porque mi tutor no me inscribió para el año que viene y no quería volver. Y me lo tengo que decir nada más. Te inscribió mi vieja y listo. No, no, ya lo decidió. No, no decidiste nada. No me importa lo que decidiste porque yo le pegué una piña a Blas para defenderte a Blas y que te quedás. Pará, entonces lo de la piña no era una exageración de Pablo. Sí, fue buenísimo. Ah, pero pasó algo más grave. Pará que no me asustes. Estuve con Maqui, con la ex de Simón. Sí. ¿Y? Nada, no pude hablar mucho porque justo llegó Blas, pero me pidió que lo deje a Simón por Simóncito. ¿Qué pensás hacer? No sé. No, 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 estamos exagerando las cosas. Estos chicos están lejos de su casa, no tienen un peso. Ajá. ¿Cómo voy a hacer para sacarlos de la cárcel? Explíquenme. ¿No se darán cuenta que solamente quieren cosas para comer o para estudiar? Sí, si quieren yo les dejo mis cosas y además pienso que mi tía no nos va a denunciar. Sí, déjenlos ir. Pero silencio ustedes, ¿eh? Ustedes se robaron las alucinas que estaban en mi cuarto, ¿no? Sí, sí, fue. Pero silencio ustedes, dije. Estamos tratando de decidir el destino de estos delincuentes. Señor, nosotros no somos. Ustedes son marginales y se callan la boca ya mismo. Ah, acá viene otra damnificada que es un testigo clave en todo esto. No, yo no voy a decir nada, pero lo único que quiero aclarar es que estos pies estaban muriendo de hambre. Por favor, Linares, no me hagan volver loco. Usted fue secuestrada por ellos. Pero ¿cuál es su idea? ¿Se hace cómplice ellos dos? No voy a denunciar y punto. No, no, yo creo que antes de hacer cualquier denuncia, yo prefiero hablar con ellos. ¿Por qué? ¿No le alcanzó, Mancilla? No. Gloria. ¡Istra, y por favor! Quiere ir a ver a Santiago a ver cómo está. No, no, Santiago está perfectamente bien y no necesita. Bueno, vamos a verlo entonces. Te tenés que quedar acá, es una orden de Dunof. ¿Cómo me voy a quedar acá? No me comprometas a mí. No me pienso quedar acá, Gloria. Es una orden, te tenés que quedar. Pero no, no, no me importa. No me pueden tirar acá como si fuera una presa ni o que no haya hecho presidente de la ONU. Cuando se entere mi mamá, ¿eh? Sí, se va a enterar tu mamá, porque le vamos a avisar. Pero ahora tómalo como una forma de cuidarte. ¡Yo me sé cuidar! ¡Segurada! Y no me pongas a mí más histérica de lo que estoy. Tenés que quedar acá, enténdelo. No, Gloria, déjame... ¡No! ¡No, Sergio! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡No me dejes, acaba! Yo quiero que entiendan que no fue culpa mía que se pare ese proyecto. No te hagas el gil, profe. A nosotros no la cambié, el loco, en serio. Vos sabíamos bien que te ibas a quedar con todo esto conchetito. ¿Cómo vas a salir al medio de Chaco donde no hay ni para comer? Chicos, ustedes no cumplieron con su palabra. ¿Qué no cumplieron? Estamos acá. Hasta acá no le hicimos nada, Rosario. No, no, yo les pedí que hablaran con él bien. No como lo hicieron. Pero se dieron cuenta que está lleno de seguridad acá. Los iban a encontrar. ¿No lo pensaron eso? Sí, la vimos. Pero es muy difícil pensar con la panza vacía. Ustedes no saben lo que es tener la panza vacía. Nosotros a veces ni en figuritas vemos la comida. Estos pibes tienen de todo. Nosotros no tenemos nada. Una cosa leen en el diario que hay hambre. Y otra cosa es sentirla. Nosotros no queríamos hacer daño a nadie. Y quede claro, profe. Solamente con el vito nos llevamos un par de cosas para... para nosotros porque las necesitábamos. Yo sé que las cosas no son justas, pero no pueden agarrar cosas que no son de ustedes. Está mal eso. ¿Entienden? ¿De qué te reís? Es que sos un cómico bárbaro. Tendrías que ir al teatro, profe. No me entendieron. Sí, sí. Te entendimos perfectamente. Nos está buscando un ofa afuera para pedirle los datos. Vamos. Vaya. ¿Estás bien? ¿Yo? Sí. A veces quisiera pensar como la mayoría de la gente y decir que estos chicos no tienen salida y listo. Es que no tienen salida. Si el Estado no hace nada, no se puede hacer nada. Yo no pienso en lo mismo. Creo que tu postura es muy cómoda. Y la tuya es muy infantil. ¿Vos pensás que una persona sola puede cambiar el mundo? Santiago no está solo. Bueno, yo... Me parece que podríamos dejar de discutir esto y pensar que son chicos de 14 años y el problema son ellos. ¿Y qué vas a hacer? Solamente falta que Mancilla firme la denuncia. Dicen que estos chicos son del colegio donde va a ir Santiago. ¿Qué van a hacer de ese colegio? Si me gusta vestido, ¿te piensas que le va a pagar en dólares ese pibe? ¿Ves la que está vestido? Sí, no, no, te escuché. ¿Vos no estás sabiendo que te ponés de nada aquí? A ver, tío. ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡No se esperen! ¡Por favor! ¡Conchistito de cuerta! Perdón. Ya está. Los chicos van a tener la contención que hace falta. ¿Me firmen la denuncia, por favor? Por favor. ¿La denuncia? ¿Pero qué hace, hombre? No hay denuncia. ¿No vamos a hacer esto? ¿Cómo denuncias? No hay denuncia. Estos chicos son delincuentes. Igual, aunque no haya denuncia, estos chicos van a ir conmigo a la comisaría por... Claro que sí. Por vagas. Por vagas. Por vagas. Ya. Ya. Perdón. No van a vagar por ningún lado porque se van a quedar en mi casa o son invitados míos. Gracias, tío. Che, qué raro que Marcia se haya ido sin despedirse. No, no es raro. No es raro porque vos te fuiste, no te despediste de ella y de mí tampoco. Bueno, no es lo mismo. Ah, ¿no? ¿Cómo es? ¿Sabés lo que me mostró este Luján? Que yo no te importo nada porque te fuiste, no te despediste. Así. Pará, pará, porque no es así. Ah, no, ¿y cómo es? Decime, si te fuiste, sí despedirte. Marcos. Yo te escuché hablando por teléfono cuando hablabas con tu papá y le pedías que te sacara del colegio. Yo no quiero que dejes de lado cosas por mi culpa. Yo soy como los chicos que agarran a Santiago. Yo soy de la calle, Marcos. Luján, Luján. Luján. A mí lo único que me importa es estar con vos. Y si tengo que vivir abajo de un puente y tengo que pedir para comer, no me importa nada. Quiero estar con vos, nada más. Marcos, quiero hablar inmediatamente con vos. Bueno, decímelo lo que me tengas que decir adelante, Luján. De ninguna manera. Quiero hablar con vos, en privado y ya. Para reaccionar, Marcos. Estás ciego por una chica. No voy a permitir que tires una carrera por la borda por culpa de la primera noviecita. No, no, pará. Pará, papá, pará. Luján no es mi primera noviecita. Es la chica que yo quiero y me voy con ella, punto. Hijo, yo sé que estás muy confundido por lo de tu madre. Sí, 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 puede ser, puede ser. Pero hago lo que siento, papá. Está bien, está bien, pero no dramatices. Después del verano vas a ver las cosas de otra manera. Sí, unas buenas vacaciones te van a hacer cambiar de idea. Quiero que vayamos juntos a Europa. Papá, vos me estás cargando. A mí me importan un pito las vacaciones. Sacame de acá, sacame ya. Vas a seguir estudiando en este colegio, te guste o no. No será posible que todos sean problemas. Y te advierto, no pienso retirar el dinero de la inscripción. Marcos. Pensá en lo que dice tu papá. No, Luján. Yo me voy con vos. ¿Está claro? Ay, Lujancita, qué bueno que te encuentro. Bueno, resulta que te fui a inscribir, mi amor, porque me lo pidió Marisita, pero ya estás inscrita, mi amor. ¿Qué? Sí, parece que tu tutor mandó el pago desde el extranjero, así que cualquier cosa... Vamos a preguntarle, señora. Vamos a... ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto?